Canto en un lugar De una comunidad abierta Así suena tocada Por manos jubilosas Como probando Una cuerda al principio Pero pronto el maestro inclina Hacia el arpa su cabeza Y los tonos Y los tonos Se muestran dispuestos Se vuelven alados Aun siendo un montón Aun tiempo resuena Al toque de quien los despierta Y colmados Como se alza del mar Sin cesar Hacia el aire L'armonica nube 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.